Hemos recibido alrededor de 35, un poquito más, casi 40 solicitudes de prueba hidráulica. Estamos conformes, estamos contentos porque era más o menos un número similar al que estábamos esperando. Estamos en el proceso de revisión, pero en principio todas las solicitudes que se han mandado a la Secretaría van a ser aceptadas y se va a poder hacer la prueba hidráulica. En este sentido nos parece importante que las problemáticas se trabajen globalmente de modo tal de solucionarlas en todo el ámbito de la universidad. Esta lógica de convocatoria la estábamos probando como una opción de trabajo hacia futuro. En principio con los resultados que hemos tenido hasta ahora, nos ha parecido que puede ser una lógica interesante para aplicar en otro tipo de actividades. Como para recordar, la convocatoria estaba relacionada con recipientes sometidos a presión, pero que pueden generar presión interna, como por ejemplo compresores o autoclaves. Hay algunos otros equipamientos donde también nos han llegado solicitudes de prueba hidráulica que reúnen las características que obviamente vamos a aceptar y que no son exactamente estos dos. Bueno, un poco la idea era esa. En una segunda etapa probablemente trabajemos con aquellos recipientes sometidos a presión que no pueden generar presión interna, como por ejemplo tubo de oxígeno o de algún otro gas especial utilizado en alguno de los laboratorios. Así que bueno, en términos generales estamos conformes, nos parece que es un buen mecanismo de trabajo y vamos a empezar ahora con la etapa operativa de llevar adelante las pruebas hidráulicas específicamente. ¿Y cada cuánto tiempo deberían hacerse estas pruebas? Bueno, en general es cada cinco años. Entonces, también tiene que ver, esta convocatoria se hace con esa idea de tener una base en todos los ámbitos de la universidad, con todas las pruebas hidráulicas hechas y poder hacer un seguimiento un poco más fácilmente de la necesidad de la realización de las pruebas.